Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal Hoy estamos aquí de vuelta en otro vídeo de posibles fichajes y toda la actualidad del mundo del fútbol Y nos vamos con el nuevo James, o así lo han denominado en todo el mundo Que es básicamente Ezequiel, el cual pues básicamente chicos ya sabéis que bueno con River ha hecho un partidazo Básicamente cuando salió remontó en el partido, se puso las botas y dijo aquí se juega Y la verdad que bueno lo hizo bastante bien, ya os digo que remontó el partido Y ya se le ha puesto pues bueno lo típico en la órbita del Real Madrid Básicamente dicen que lo estaban espiando, así que si es verdad y si es así pues bueno aquí en el canal os informaremos Porque ya os digo que bueno podría ser de que Ezequiel podría ser el nuevo jugador del Real Madrid la próxima temporada También nos vamos con otro jugador de Boca que es Natián Nardet No sé si lo he dicho bien, lo siento, no me sé los nombres completos de los jugadores de Boca ni de River Pero se ve que el Atlético de Madrid le ha captado, le ha gustado sobre todo al Cholo que fue a ver el partido Y básicamente ha dicho que podría ser uno de los posibles fichajes para este mercado invernal Ya que bueno había dicho que por el momento no iban a fichar, que iban a confiar en Kalinic Pero tras ver a este jugador el Cholo ha dicho que tiene algo que a él le gusta Que sabéis que es huevos, básicamente huevos Y la noticia es que podría ser pues bueno el próximo fichaje del Atlético El precio no lo sabemos pero cuando lo sepamos chicos aquí en el canal os informaremos de todo Nos vamos también con la noticia de Ander, jugador de la Roma al cual el Manchester City está muy interesado en él Y estaría dispuesto chicos a pagar hasta 55 millones de euros Pep Guardiola también ha visto cositas en Ander Y bueno posiblemente si el Madrid va por Sterling o va por Sané Pues bueno podrían digamos así recuperarse yendo a por este jugador La verdad que bueno ya os digo costaría la cantidad de 55 millones de euros O al menos es así como lo ha tasado la Roma Y si finalmente sucede y acaba pues bueno fichando y demás Aquí en el canal os informaremos de todo Y por último os informamos de que Hazard ha vuelto a decir Y os voy a decir las palabras claves que han sido Hazard Siempre amé al Real Madrid ¿Qué más tiene que hacer Hazard para que lo fichen? ¿Qué más tiene que hacer? Pues ya os digo que ya casi nada porque lo tiene hecho Va seguramente a ser uno de los fichajes del verano Aquí en el canal os informaremos si finalmente se hace este fichaje Chicos, tiene pinta de que sí, ¿vale? De que va a caer sí o sí Pero ya sería ya os digo en el mercado de verano El invernal lo dudo un montón Incluso él ha dicho que no Pero ya os digo yo que podría ser Y bueno Veremos lo que pasará con Hazard Espero que os haya gustado un montón el vídeo chicos Dadle like, suscríbete, activa la campanita Sígueme en mis redes sociales Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!